Y mire, en manos de las autoridades está un sujeto acusado de llevar a cabo un robo con fuerza dentro de una casa en la ciudad de Fontana, mientras su víctima dormía. Así es, y José Luis Muñoz nos amplía dicha información. Buenas tardes, José Luis, platícanos cómo ocurrió el crimen. Gracias, muy buenas tardes. Esto ocurrió a la 1 y 10 de la madrugada. El dueño fue brutalmente apuñalado al encontrarse cara a cara con el intruso. Dentro de su vivienda, el sospechoso huyó desapareciendo en este vecindario de la ciudad de Fontana. La sangre de la víctima derramada en la entrada de la casa, ubicada en la cuadra 16.000 de la calle Montgomery, es evidencia del brutal apuñalamiento que sufrió un hombre dentro de su propia casa. La mujer del agraviado comentó que su esposo había sido acuchillado varias veces en el torso y que se está recuperando en un hospital local. Solamente que estaban los detectives caminando todo esto, buscando un cuchillo. Arma que fue empuñada, según la policía de Fontana, por Lonnie Schramm, quien tenía en su haber libertad condicional por asalto con arma de fuego. Y se hospedaba en esta casa de rehabilitación para expresidiarios, ubicada en la cuadra 16.500 de la calle Baseline. No te puedo proveer esta información, comentó el director de este centro de rehabilitación, casa hogar donde Lonnie Schramm residía temporalmente y donde fue arrestado. La policía de Fontana dio con la ubicación de la vivienda del sospechoso, solo siguiendo los rastros de sangre. Lonnie Schramm se encuentra en el centro de detenciones Valley Centers con cargos de intento de homicidio, violar su libertad condicional y también violar propiedad privada. Eso es todo el informe desde Fontana. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias José Luis por tu información.